Saludos muchachos. Bueno, pues como ya os he comentado en alguna ocasión en la que os he ido enseñando cómo ha ido evolucionando este virgo de cebolla, esta flor de la cebolla. Ya sabéis que la cebolla es un, digamos, un bulbo que para dar semilla tiene que ser de dos años. O sea, o bien, esa semilla que plantáis un año, o ese cebollino que plantáis un año, lo tenéis que dejar. O sea, no cogerlo la primera cosecha y dejarlo sembrado para otro año en el que echará este virgo y esta, digamos, bola, esta flor de flores. Pero luego llega el momento en el que, tras pasar por los varios periodos que os he ido mostrando, pues aquí veis que ahí en el medio ya se van abriendo estos capullitos de los que está compuesto esta gran flor, por decirlo de alguna manera. Y esas semillitas son, pues precisamente, las que estábamos esperando para recoger. Ya de que se abren, están listas, están negritas, están listas para eso, para sembrarlas. ¿Cuándo sembrar las cebollas? Bueno, las cebollas se pueden sembrar de diferentes formas, por decirlo de alguna manera. La cebolla la podéis sembrar, o bien en semillas, por ejemplo, podéis hacer semilleros en un compost que tengáis resguardadito. Podéis hacer semilleros extendiendo la semilla más o menos a voleo, tapándolas con un poquito de compost. Y, digamos, que las podéis plantar, ya digo, a mediados de invierno y de que ya hayan brotado a mediados de primavera. Se extraen esos plantones, esos cebollinos, y se plantan a mediados de primavera ya, pues bueno, como los queráis sembrar, al menos, digamos, a 10-12 centímetros unos de otros, para que, bueno, puedan coger un tamaño grande. También los podéis sembrar, ya digo, al igual, o sea, con la misma distancia, esa distancia que queréis, los podéis sembrar a finales de invierno o primero de primavera, los podéis sembrar, estas semillas, directamente en la tierra. Y al igual que de la otra forma, pues bueno, digamos que os crecerán. ¿Cuál es mejor? Pues, ¿qué queréis que os diga? Depende de muchas cosas, climas, historias, donde haya buen clima, pues es preferente ponerlas muy temprano, en el invierno muy temprano, porque van a salir pronto. Donde haga mucho frío, pues bueno, hay que esperar a eso, a bien entrada ya la primavera. Y, bueno, muchachos, pues eso, ya hemos echado aquí un ratillo, ya hemos visto alguna cosilla de la cebolla. Y eso que os digo siempre, que somos uno, que soy tú.